Debajo de mi me sacudan los ojos Si me echan las cortinas rompo los rieles Y subo un martinete por las escaleras Va fino aquel coral para que tú me quieras Y mientras tanto se va negando el día Le suena el fuelle con la lira perdida Y pongo el cazo para chicar porquería Si voy tú hasta arriba tú me agarras Y otra vez le meto mano al suelo Con saliva en los dedos como los trileros Y me llevas a coger chatarra Desde que hay tirada por tus sueños Con un ojo en la espalda como los trileros Si el cielo me hace a corto ladran los chugeles Puleo mi cabrito rompo los reteles Y también me la playa y cemento a la arena Si mi buena aventura nunca fue tan buena Y los sudores afilan dos alicates Al calorcillo que no hay quien lo desate Y apaño mira sin que la vida me mate Si voy tú hasta arriba tú me agarras Y otra vez le meto mano al suelo Con saliva en los dedos como los trileros Y me llevas a coger chatarra Desde que hay tirada por tus sueños Con un ojo en la espalda como los trileros Y esconde la zona el manro y los júrdeles Si vienen los vallos, los picos, las leyes, cuchanas Que nos guardan en la estar y nivel Respeta a tus vatos y nunca les bailes El agua a otras manos ni bebas los males Por noyes que la sangre te quiera beber Por noyes que la sangre no muere el nivel Que van de cogernos ratando sus velas Y su puta madre que aguante las velas Que mueran, costaderos que quieran coger Nuestros pies de madera Que abrazan las brasas sin nadie que vea Que el día está herido y la noche cogea y jalea Que les duele vernos recoger La alegría empuñamos de diez Y con ella asociada al puchero Que el ruido de tripas es un sonajero Y en cueros se adormece como un furumbel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!